¿Cómo tienes que manejar la presión acerca del marcador de nuestra selección? No, acá creo que aquí lo más importante, como siempre se lo he comentado a todos los compañeros, no diviértete dentro del campo con responsabilidad. Creo que hay que divertirse, la verdad que es un lugar más difícil. ¡Vamos! ¡Decante, Baja California y Zamora, Michoacán! ¡Qué buen movimiento también, eh! Que Gio andaba en posición adelantada, por eso... ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 Ok, ya está a punto de comenzar el segundo tiempo, recuerdo el poliín, siento que así lo viín. Ahora vamos a pasar y vamos a dar más regalos, tenemos tempo para todos. Los que quieran palomitas en el stand de hoy. El 94, que los ando viendo ahí también, en el 98, con Cuau, que nos emocionó, junto con Matador y Peláez y demás. ¿A cuáles dos, este, mi pollo has visto? No, no puede ser. Taconazo, hacia el hermoso Peralta, sí hermoso, la tuviste tú. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!